Chito Cortés, esto que suena Opa, eso Opa, eso Opa Siempre con el maestro Chito Cortés y su maripa orquesta Sí, señor Y para toda la gente del occidente de Guatemala, eso Es el saborcito San Verano Es el maestro Chito Cortés Y su maripa orquesta Para toda Guatemala Pueblo de Misa San Marcos tierra querida donde nació El alcalde Don Lucas con sus zapitos de confesar A través de San Marcos evangelizan su precisión Sus hijos y sus nietos Contento está con el alcance Música Música Agradece a su pueblo Música 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 Música